Que son de la plataforma esta de lo de... Diles tú, conmigo me da la risa. De lo de... ¿Cómo era esto? ¿Cuál no? De la comisión del aborto. Anda que... Dale un poco, tía. Darles un aplauso, por favor. Porque es que ahora bailamos, grabamos y se nos olvida, no. Un aplauso. Dija aplauso para los de fuera. Dija aplauso. Vamos a hacerla. Esa hora. Esa casera. ¡Vuelta! 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 y no la hada acabó ¡Esta es la rama! ¡Une con tu cauta! 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 ¡No a la moto ya! ¡Estamos a la fecerá! ¡A vos to' libre! ¡De la turismo! ¡No a la moto ya! ¡Estamos a la fecerá! ¡A vos to' libre! ¡Uno a la chuvia! ¡Poja salintza murriéndose! ¡Poja salintza murriéndose! ¡Ve��ad y saqué la cintalina! ¡Va! 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 ¡Ve! ¡Va! 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 ¡Pistola! ¡Va! ¡Esta es trilló a descaga un pa' burre! En el resto, a la bordo y ahora, les vamos a un canto de suelar. Amor con libre, de vivir a tu hijo, fuera de todo digo que nada más. ¡Vuelta! 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 En es lo hara, bordo y ahora, esta mozán, la espera, a los bolide, y la���itos, fuera de todo digo que nada más. En la cadera, la defensa será, con la perrindad, en la alabanza, como en la Londres será. En la cadera, 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 en la cadera. En la cadera, 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 en la cad ¡Gracias! 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 ¡Osambi! ¡Adorten Ña! ¡Osambi! ¡Avontate Con! ¡Escluiré a! ¡AMVOTATE ACO! ¡Escluiré a! ¡Fuera del Código Penal! ¡Derecho a la Bordoya! ¡Estamos hartas de esperar! ¡Aborto libre y gratuito! ¡Fuera del Código Penal! ¡Derecho a la Bordoya! ¡Estamos hartas de esperar! ¡Aborto libre y gratuito! ¡Fuera del Código Penal! ¡Derecho!